Como habrán podido ver en un corte anterior, entrevistamos a un ex empleado del Intran, el señor Henry Méndez. Y Henry Méndez nos estuvo hablando acerca de este funcionamiento caótico de la red semafórica al día de hoy en la administración de Milton Morrison, cómo se apaga una parte para beneficiar otra. Y nos habló de todo ese menjunje que se mueve en el Intran, en una gestión donde Milton Morrison obviamente lo que está haciendo es traer sus fichas, sus fichas, su gente. Está haciendo también un chapeo muy grande en el Intran. Y ustedes saben que en esos chapeos se van técnicos y se van todo ese tipo de cosas, gente importante, gente que tiene mucho conocimiento. Y el Intran no es una institución cualquiera. Trabaja con nuestra red semafórica, que es una cuestión de seguridad nacional. Vamos a hablar sobre el tema, a obtener reacciones sobre esta entrevista que le hicimos a ese ex empleado del Intran con el empresario Carlos Zavala, que trabaja muy de cerca con la empresa CAPS, empresa austríaca que tiene más de 100 años, ¿no? Más de 100 años de... De años. Exacto, 120 años de experiencia en el tema de la red semafórica y que instaló con eficiencia esa red semafórica que precedió al gobierno de Luis Sabinader, que no ha dado pie con bola en ese tema. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Gracias, Edwin, por la invitación. Y José igual. Gracias. Cuéntanos. ¿Qué piensas de esas cosas que fue denunciándose, joven ahí? Bueno, no me sorprende porque nosotros mismos en nuestros levantamientos hemos ido encontrando intersecciones que están siendo apagadas. Intersecciones, curiosamente, en las afueras del polígono central, estamos hablando de la Duarte, José Martí, México arriba, prolongación 27, intersecciones que no les llamaría la atención a nadie que se apaguen, ¿no? ¿Para qué? Para usar los repuestos, canibalizarlas y usar los repuestos para lo que sería la avenida Lincoln, la avenida Churchill y cosas donde realmente está el foco público, donde se le puede causar, digamos, un hoyo a la imagen de Milton Morrison si lo tiene apagado más de un par de horas. Pues bien, eso a nosotros no nos asusta porque la verdad es que eso viene siendo una práctica bastante común. No solamente esa, sino que en la avenida Churchill a veces te apagan una intersección sí y otra no y te la conectan, te hacen un puente entre intersecciones. De tal manera que un controlador sí tiene repuestos, otro no tiene, otro sí, otro no. Y el que no tiene, que está apagado, te lo puentean con el anterior. Entonces tú vas a ver que te salen de manera simultánea, ¿no? Eso es muy notorio y se nota en la calle. Sí, sí. Porque ya te vas dando cuenta de que no existe una coordinación, una sincronización, sino que es algo simultáneo. Que cambian al mismo tiempo. Cambian al mismo tiempo, los planes como que no ajustan. Tú tienes giro a la izquierda en este y en el otro no tienes. O sea, hay cosas raras a nivel de la distribución de los colores. Entonces, no son más que soluciones desesperadas, que al final de cuentas lo único que buscan es tratar de compensar una negligencia, ¿no? Hablamos de, vimos unas fotos en las redes sociales de unos controladores arrumbados ahí en un almacén del Intram. Controladores que serían parte de la solución del problema y sin embargo el Intram lo está desmantelando y guardándolo allí. ¿Por qué? La pregunta es bastante interesante. Es como un auto boicot. Mira, esos controladores hacen parte de los 12.7 millones de dólares que pagó el pueblo dominicano por esos equipos, por la red de semáforos. Es curioso que el señor Morrison los tenga tirados ahí en un almacén, canibalizados, medio desarmados, sin repuestos, porque no hace ningún tipo de sentido de que cuando tú tienes una solución al tema del tránsito, tú decidas boicotearla por sí mismo, en todo caso. Porque, ¿cuál sería la línea? La línea sería, tengo todos los controladores, tengo el software del centro de control, lo que tengo que hacer es instalar los controladores míos, tengo que volver a poner en marcha el centro de control, conectarlos y resolverle la centralización a las personas. O sea, la red de semáforos, devolverte la tranquilidad. Pero cuando tú no quieres y cuando tú vendes unas soluciones fantasmagóricas como la que vendió el señor Morrison en la semanal de Luis Abinader, tú tienes que percibir que algo hay detrás. Porque no es verdad que si tú tienes todo para resolverlo, tú no lo vas a resolver si no tienes algún interés adicional, ¿no? Claro. ¿Por qué tú no quieres resolverlo sin gastar dinero? Pero, explícame. Vamos a ver, Carlos. Estamos hablando de que Morrison tiene todos los controladores, todo ahí para resolver esto en un par de días. ¿Tiene el recurso humano, el recurso técnico para poner a funcionar esto? ¿Lo tiene? No, no tiene personas capacitadas para poder trabajar lo que sería la electrónica profunda de los controladores. Ok, entonces, ¿cómo resuelve eso? Bien, la gente de CAPS junto con la Embajada de Austria vinieron a la República Dominicana en busca de una reunión programada con el señor Milton Morrison y justamente traían dentro de sus soluciones, traían una propuesta que era la de donar todos los servicios, medios y materiales que fueran necesarios para volver a reactivar la centralización. O sea, el recurso humano para... Recursos humanos y materiales. Y materiales. Porque, recuérdate que tampoco tienen repuestos ellos. Ah, ya. No tienen repuesto, no tienen laboratorio, no tienen personal capacitado, no tienen nada. Sí. Pero el señor Milton Morrison no le dio la gana de... ¿Recibirlo? Recibirlo. Sencillamente hizo viajar a esta gente desde Austria, aquí en la República Dominicana, con una cita pactada desde Austria, ¿eh? No es que se tiraron aquí y de repente vamos a sentarnos, vamos a ver si nos recibe. No, no, se pactó desde Austria. Este señor con una cita pactada viaja de Austria a la República Dominicana. Ahora, estamos hablando de una misión diplomática. Y Gabriel, ¿el presidente sabe esa vaina? Si no lo sabe, se va a entrar ahora. Porque la verdad es que esta gente de la embajada quedó bastante molesta. Explícame por qué tuvo que ser una... ¿Por qué tuvo que estar involucradas las embajadas en esto? ¿Por qué? Si sencillamente el CEO de esa compañía podía comunicarse directamente con el director del Intran y coordinar esa cita. ¿Por qué entonces tiene que haberse involucrado las embajadas? Porque así lo ha hecho la dirección de CAPS. De hecho, nosotros desde aquí también, como representantes, lo hemos hecho desde aquí. Pero Milton Morrison no quiere resolver. O sea, han intentado comunicarse directamente con Milton Morrison y el hombre no aparece. No te da una... Y por eso entonces se ven obligados a ir a las embajadas, a la vía cancillería. Al final ellos lo que quieren es... Estamos hablando de una empresa que tiene presencia en más de 80 países a nivel mundial. 120 años de experiencia, cotiza en bolsa. Es una empresa seria. Entonces estamos hablando de que la única mancha que tiene esta empresa en su currículum es República Dominicana porque vendió la solución, pero la solución no está funcionando. Claro. Entonces dicen, ok, yo tengo a República Dominicana dentro de mi portafolio, de donde yo monté centralizaciones, pero no la puedo exhibir porque no funciona. No, y alguien puede decir que nos estafaron. Exacto. Entonces dicen, mira, yo quiero reactivarte. Un dominicano puede decir que esa compañía nos estafó porque pagamos millones, millones de dólares y tenemos un caos aquí, no tenemos respuesta, no tenemos nada, no... Claro, yo quiero reactivarte la centralización, quiero que funcione. Es más, quiero integrarte a los equipos que tú tienes ahí, no hay problema. O sea, lo que sea, pero que te funcione. Y a partir de ahí que tú, las personas que han pagado 12.5, 12.6 millones de dólares, por final de cuentas, vean un resultado. Y es una empresa, al final de cuentas, responsable, ¿no? Que lo que quiere es cuidar su imagen y al final de cuentas, tener una idea de lo que es el mercado en el Caribe, en donde no sea una mancha para ellos. Una solución gratis, ¿eh? Disculpad, pero entonces, ok, la cita tuvieron que hacerla vía la Cancillería porque no podía andar directamente con este hombre, con Milton Morrison. Se dio la cita. ¿Qué pasó ese día? No, él no fue. Él lo dejó plantado. Lo dejó plantado. Llegamos a la cita, estábamos con los representantes de Austria y la embajada de Austria y él sencillamente no se presentó. Está apoyado. Milton Morrison no va a hacer... Milton Morrison no va a plantar, a dejar plantada a esta empresa que lo hizo vía la embajada de Austria sin tener un apoyo. Milton Morrison no es loco. No, es que no tiene el poder para eso tampoco. No tiene el poder. ¿Quién es Milton Morrison para estar haciendo eso? No tiene ninguna ascendencia para hacer esa vaina. Lo penoso es que tú estás hablando de que desde el 2019, aquí, una licitación de 1.200 millones, una licitación de 1.300 millones. ¿Qué es lo que están buscando? No, obviamente. O sea, y suma a eso el decreto de emergencia que declaró el presidente Luis Abinader en torno al tema de la... Claro, te convierte la seguridad vial en una emergencia, con lo cual, ¿qué quiere decir? Es un mensaje para una licitación. Una licitación de emergencia. Ahora, yo te voy a decir algo y voy a especular mucho más. Yo creo que ya ellos tienen esa compañía. ¿Tú sabes por qué yo creo que ya la tienen? Porque si no la tuviesen, haciéndole algo como le hicieron a esta compañía, de Austria, haciéndole eso, ¿verdad? ¿Qué otra compañía pudiera confiar en ellos en el Estado Dominicano? ¿Qué otra compañía pudiera confiar? Pero no, pero esta gente, mira lo que le hicieron a... Mira, el caso de República... A menos que ya no tengan eso pautado con otra compañía y están esperando ya el momento. Empresas importantes y grandes a nivel mundial son pocas. ¿Sí? Ajá. Estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 grandes. Después hay muchas otras que son pequeñas y que se la buscan, ¿no? Pero grandes, grandes, son 5 o 6. De esas 5 o 6, todavía están alucinando con el caso de lo que pasó aquí en República Dominicana. Ah, imagínate. Porque es que, mira, yo que mantengo comunicación con muchos de ellos, porque no solamente podemos ser competencias, sino que también somos amigos en muchos casos, y lo que me dicen ellos es que en ninguna parte del mundo, ni en Venezuela, han visto lo que han visto aquí en República Dominicana. O sea, lo que pasó aquí en República Dominicana, este escándalo que acaba de pasar, este fraude, esta estafa de tumbar a una empresa para después agarrar y adjudicar a otra bajo la forma en la que tú la viste... Claro, robando identidad corporativa y todo. Lo que pasó aquí en República Dominicana no ha pasado ni en Venezuela. No hay un país en el mundo donde ellos han visto el nivel de corrupción, el nivel de mirar hacia otro lado y dejar que las cosas fluyan, como lo que ha pasado aquí en República Dominicana. Al final, ¿quién quiere trabajar con esta gente? Es muy difícil. Bueno, una empresa... ¿Lo dijiste? De las 5 compañías grandes, no. Pero a otras empresas emprendedoras, pragmáticas, dispuestas a emprender. Bueno, ya vimos un emprendedor de 1.300 millones de pesos con 7 meses de antigüedad, ¿no? Ya, Jochi Gómez. Exactamente, por ahí está la referencia. Por ahí está la referencia. Y por eso quiero... Morrison tendrá a su emprendedor. También. También, por supuesto. Óyeme, el decreto es 656-24. Ese decreto que declara el tema de la seguridad vial como emergencia nacional para ese fin ulterior, que es hacer esto de las licitaciones. Yo creo que es importante decirlo, fijarlo en la gente y que sepan que Milton Morrison no está actuando solo. Dejar plantado a una empresa que gestionó una cita con la embajada porque Milton Morrison nunca los atendió. Inclusive, hablábamos fuera del aire que en México se encontraron allá, ¿verdad? Se encontraron en un evento. Bueno, cuando Milton Morrison le hicieron un reconocimiento, una vaina así. Sí, él fue a hablar de movilidad sostenible. Exacto, como exponente, qué sé yo, qué, de movilidad sostenible, qué sé yo. Y ahí se encontró a uno de los ejecutivos y lo mareó. Mareó el ejecutivo, de CAPS, lo mareó. Entonces, señores, decreto. El gobierno monta un acto con el mismo presidente haciendo un bulto ahí de un pacto nacional por la seguridad vial que es la misma vaina que se hizo en 2017 cuando se lanza el Intran. Exactamente lo mismo. Que te ponen un objetivo que no se puede cumplir de cara al 2030 de reducir el 50% del accidente de tránsito en República Dominicana. Recuerda que somos el país campeón en el tema de accidentes de tránsito. Y no te dice un plan. No hay una sola estrategia que ellos nos puedan decir de cómo resolver o de cómo alcanzar ese objetivo que se han propuesto. Y cuando tú ves lo que proponen, porque al final, si te pones a revisar en el discurso de la semanal, con Milton Morrison habla, de que va a inaugurar en los próximos días, final de noviembre, primera semana de diciembre, un centro de control. Centro de control que ya está hecho. Ya lo montamos nosotros. O sea, el centro que no está hecho. Él no va a inaugurar nada. No va a hacer nada nuevo. Eso está. Pero ha hecho un acuerdo, según él, con Waze. Ha adquirido unas licencias especiales y que va junto con la inteligencia artificial. Viene la solución del tránsito. Te cuento. O sea, que ya CAPS no tiene sentido en el mundo. Exacto. Se jodió CAPS. El único problema del discurso de Milton Morrison, que eso a lo mejor se lo puede comprar cualquier ciudadano de a pie, porque él lo que va a hacer es poner en una pantalla un mapa de Waze, y le va a vender a la gente que prendió un centro de control, ¿no? Y al final, un mapa Waze, el acuerdo que tú hagas con Waze, el acuerdo que sea, al final de cuentas no te ofrece más que lo que ya tú tienes en tu celular. Cuando tú abres tu celular Waze y lo prendes, y tú ves la calle, tú ves la 27 de febrero en rojo, la Churchill en amarillo, la Lincoln en rojo, tú puedes desde tu celular modificar los tiempos de los semáforos para mejorar la situación del tránsito. ¿Lo puedes hacer? No, imposible. Tienes que moverte tú para otro lado. Tienes que moverte tú para otro lado. Entonces, Milton Morrison tampoco puede hacer nada. El Intran no puede hacer nada, porque Waze no es un sistema de gestión de tránsito. Waze no te puede modificar los tiempos de los semáforos. No se conecta a intersecciones, no se conecta a cámaras, no se conecta a sensores, no se conecta a datos en tiempo real. Entonces, lo que este señor está vendiendo es un cuento chino. Te va a poner, como te repito, te va a poner un video wall, te va a tirar un mapa, que al final de cuentas es lo mismo que tú ves en tu teléfono. Y te va a hacer creer de que ya están resolviendo, con recursos propios, con un acuerdo con Waze. Pero no hay que hacer ni acuerdo con Waze. Waze te lo da. Waze, de hecho, o sea, ni siquiera te vende las licencias. Waze a las ciudades lo que hace es un acuerdo bidireccional. A Waze le interesa que tú, claro, úsalo, tú ciudad, úsalo, porque a partir de que tú lo uses, todos los ciudadanos van a coger Waze en vez de coger Google. Aunque son lo mismo, al final de cuentas, pero se manejan como marcas independientes. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que uses tú, tú usas mi producto. Eso es limpio. Ahora, ahí va la ganancia de ellos. Independientemente de esa bondad, tú no tienes forma de mejorar el tránsito. Cuando Milton Morrison vea que, y estando en el centro de control, vea que el panel dice que Roberto Pastoriza, o vamos a verlo un poquito más lejos, Gustavo Mejía de Ricard con Churzi, donde está Blumol, está en rojo, colapsada por todos los lados. ¿Cómo lo va a mejorar el tránsito? ¿Cómo lo va a mejorar los tiempos de ese semáforo? No tiene forma de hacerlo, porque no tiene un sistema de gestión de control de tráfico. No tiene comunicación con los controladores. Y si lo va a modificar, ¿basado en qué datos? Tampoco tiene datos. O sea, va a empezar al tanteo, a modificar, y al final de cuentas, volvemos cada vez un disparate que se vuelve cada vez como una bola de nieve. Va creciendo, va creciendo, porque dañaste la Gustavo con Churchill, ahora se te va a dañar la anterior, se te va a dañar la siguiente, se te va a dañar la otra, y empiezas tú a canibalizar la ingeniería de tráfico que está construida. Que de hecho, no hay ninguna ingeniería de tráfico, porque los datos se perdieron. Entonces, ¿cómo se perdieron? ¿En qué...? No hay un plan. Los datos se perdieron. ¿Los datos se perdieron? No hay servidor en el centro de control. En el centro de control se llevaron los servidores. El que estaba en la transición del contrato anterior y en la fecha de hoy, se llevaron todos los servidores. Y cuando se llevaron los servidores, se llevaron toda la base de datos. Todos los datos históricos. ¿Todo la de Trancorlatan? Sí, pues era Trancorlatan o el que sea, que estuvo en el medio. Entre que nosotros los dejamos, se lo entregamos a Hugo Veras en diciembre del 22. Y la fecha actual, ya no están los servidores. Todos, la base de datos que estaba en el mismo rack de servidores, ya no está. ¿Quién la tiene? Pues no sabemos. La cuestión es que el centro de control ahora mismo, de inteligente, no tiene nada. Porque solamente es un video wall, muebles, escritorio, silla y más nada. Ahí, de hecho, no se hace más nada. Sala de gaming. Están jugando ellos, usando el video goles para jugar. Es que no hay nada que hacer. No puedes hacer nada. De hecho, creo que no tienes ni siquiera cámaras. Ah, bueno. O sea, ¿qué es lo que haces ahí en el centro? Nada. Y eso es lo que Milton Morrison no quiere reconocerle a la sociedad. ¿Por qué? Porque le interesa, posiblemente, no estoy afirmando, justamente el caos. Porque cuando tú tienes un caos, necesitas una solución de emergencia. ¿Y cómo tú consigues una solución de emergencia? Con una licitación de emergencia. Claro. Eso es. Vamos a resolver ese caos. A lo mejor él quiere sus mil millones. Probablemente. Y con la anuencia, y lo digo yo, no lo estoy diciendo, Carlos. Con la anuencia del gobierno, encabezado por el presidente de la República, pareciera, ¿no? Pareciera eso. Pareciera. Claro, están firmando un decreto. Carlos, vamos a suponer que en un mundo ideal, Milton Morrison se dé cuenta de toda esta vaina y que tiene que resolver ese problema y dice, coño, yo, coño, yo le digo a la negra a CAPS y nada, lo llamo yo, llamo a la gente de CAPS. Claro, mira, vamos a resolver este problema, vamos a aceptar el servicio que ustedes nos están ofreciendo, gratis, y vamos. ¿En cuánto tiempo eso se resolvería, Carlos? Entre 25 y 30 días. ¿Tan rápido? Sí, claro, requiere muchas personas trabajando, porque requiere, recuérdate, tenemos que introducir personas que sean ingeniería de software, ingeniería de tráfico, ingeniería de software para la parte de configuración del sistema otra vez, ingeniería de tráfico porque hemos perdido todos los datos históricos y necesitamos coger datos para volver a recalcular los planes de tráfico, o sea, sería un trabajo intensivo completamente. Desde el lado del campo, necesitamos los técnicos que vuelvan a recuperar las intersecciones, los controladores de tráfico, volver a instalarlos, una labor profunda del laboratorio en la reparación de tarjetas, porque recuérdate que ellos lo que están haciendo es canibalizando esquinas para resolver otras, pero todas esas tarjetas dañadas están arrombadas, y eso es mucho dinero. Entonces, claro, es mucho dinero si lo tiras a la basura, ahora si tú tienes un equipo de laboratorio que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor una tarjeta de esa que cuesta 500 euros, a lo mejor el problema que tienes es una resistencia que cuesta 100 pesos, pero como ellos no saben, entonces la tienen que arrombar, porque no saben que es la resistencia que cuesta 100 pesos, o un diodo, y al fin de cuentas estamos hablando de cosas esenciales, claro, no culpo al técnico porque no tiene por qué saberlo, o sea, no es parte de su formación, puede ser muy buen técnico electrónico, pero si tú no tienes los planos, no tienes los equipos para hacer las pruebas de rigor, al fin de cuentas cada tarjeta de esa necesita un proceso de metrología, que es un proceso de prueba de funcionamiento y de calidad, si no sabes y no tienes los recursos, no tienes forma de hacerlo, y es lo que nosotros nos cansamos de repetir, Milton Morrison sigue vendiendo el cuento de que con recursos propios, él está resolviendo, no está resolviendo nada, están sacando tarjetas, desmontando intersecciones para prender otras, eso es un pasamanos, y al final de cuentas, ¿sabes lo que va a suceder? que va a llegar un deterioro tal, tan grande, que él no va a poder levantarlo de nuevo, y volvemos a lo otro, ya tenemos una emergencia, ¿qué nos toca? licitación, licitación, de emergencia, de emergencia, sí, pero con todo lo que se ha hablado en ese pacto, y las ruedas de prensa que hicieron en la semanal, se habló de todo, se habló de educación para los bachilleres, educación de, incluso de darle un carnet de aprendizaje, del asunto de los puntos en la licencia de conducir, se habló mucho de los accidentes y las estadísticas, en donde somos líderes mundiales, de todo, de todo, menos de este punto del caos de las redes semanfóricas, que es el escándalo realmente, y que hay gente presa por eso, no se habló de eso, y pienso que lo que están tratando de, que la gente como que se desvíe de ese tema, pero que es un tema tan neurálgico, es un tema que nos toca vivir a diario, es decir, solamente tienes que salir con tu carro a la ciudad de Santo Domingo, para tú sufrir ese tema, y entonces en todo este espectáculo, y esta demostración de sensibilidad a este problema, no mencionan ese punto, por lo cual a mí me queda claro que todo esto es una cortina de humo, y le meten el asunto de que no, y el problema de los accidentes, pareciera que es solamente falta de educación de las personas, y de una imprudencia de las personas, y la responsabilidad de ellos, ¿dónde está en estos accidentes? Porque parte de la responsabilidad de ellos, es tener una red semafórica que funcione, porque eso evita accidentes también. Claro, la base es la movilidad, si tú no tienes una estructura bien formada, de movilidad, sobre qué base tú vas a educar a las personas, cuando tú sueltas a una persona, en medio de un caos, las personas al final no saben, tienen que improvisar, al final de cuentas, terminan cayendo, aunque no quieran, terminan en eso, si tú no tienes un orden como base, definitivamente tú no puedes hablarme de reducción de accidentes de tránsito, cuando tú tienes una carretera que no está señalizada, no está pintada, que pasas de cuatro carriles a dos en medio de un puente, o sea, como tú me hablas de... Y eso es responsabilidad del Estado. Claro, entonces no hay un sentido común, no hay un criterio, tú puedes firmar los decretos que tú quieras, y tú puedes hacer los acuerdos internacionales, los pactos históricos que hacen estos señores, todo el tiempo, pero si de verdad no llevas eso a la acción, estás haciendo nada. Vamos a esto, me estabas hablando ahora del acuerdo que hicieron con los conductores de carro público, de que van a hacer doping y van a hacer chequeos de todo esto para reducir. De todo, de todo se ha hablado. ¿En qué quedó la alcoholemia? No, eso fue... Pero uno se habló como tres semanas de eso. Cortina de humo, porque... Y lo pichuete, y que la donación, y que estaba en almacén, y que no vamos a gastar, y que todo... Debiar el tema. ¿En qué están? Porque no se ha vuelto a hacer. Ya pasó de moda. Ya, next, siguiente tema, otra dormilona. Y ese es el tema. O sea, a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué vivimos de dormilona en dormilona? Se está hablando, Carlos, de hasta prohibir la importación de motocicleta. Incluso se habló hasta de prohibir el tránsito de motocicleta después de las 10 de la noche. O sea, fíjate cómo... O sea, que son cosas absurdas que ponen a la gente, pero es para... Sencillamente para desviar la atención allí, ¿no? Lo primero que tú tienes que hacer es parar. Un par de policías responsables en la Luperón con Gustavo Mejía y Ricard, al frente de Jumbo, y que cuando crucen toda esa manada de motores en rojo, los paren, les pongan una infracción, les lleven el motor. Tú no tienes por qué... O sea, ¿cómo tú vas a censurar la movilidad de alguien? Perfecto. Yo tengo posibilidad de tener un vehículo, pero la persona que es un medio de transporte es un motor, que no es un delincuente. Que la mayor parte de los vehículos en República Dominicana son motores. Claro. Es que es una consecuencia del desastre de la red cinemafórica, porque las compras de motores se han disparado en estos últimos años, debido a que la gente, bueno, tiene que buscar opciones de moverse. Pero hay tipos que hacen Uber, que tienen su carro parado en la casa. ¿Qué hacen motobuber? Muchísimos, pero muchos. Mucha gente, y yo conozco que hace eso. Claro, ellos tenemos que administrar el problema nosotros mismos, de cómo movernos a través de un caos de estos tapones. Bueno, un motor. El tema es implementar los controles, regular, pero si tú no regulas, no controlas, no fiscalizas. Ayer duré yo casi una hora en la Churchill, de la Churchill con 27, para cruzar la Roberto Pastoriza con Churchill. Una hora. Una hora. Tú sabes cuál es el principal problema. Que obstaculizaban la intersección. Entonces, te cierran la intersección, tú no puedes cruzar, colapsa el tránsito. Entonces, para eso es que hace falta una MED. Para eso es que hace falta un agente de DGZ. No para que se convierta en rojo y verde, sino para que cuando el semáforo está en rojo, no permita que nadie obstaculice una esquina. Y si la obstaculiza, que te ponga una multa. Pero ahí no están. Entonces, el principal caos que tenemos aquí es el cierre de las intersecciones. Como no hay educación y como no hay un régimen de consecuencias, entonces al final, bueno, yo crucé, me quedé ahí, cerré la esquina. Entonces cerraste la esquina y creaste un colapso increíble. Claro, ¿no? Porque cierras la valla entera. Y una nomia que comienza desde la forma sui generi en que se maneja el Estado. Uno tiene conocimiento de esposas, de queridas, de funcionarios, oye eso, de funcionarios que andan con su policía, con su militar ahí de turno, que tiene su comunicación directa con centro de control para que le habiliten la intersección porque tiene que pasar. La esposa de un tigre de eso. La querida de un tigre de eso. Y eso uno lo sabe. Y eso pasa. O sea, mira la autoridad que tiene que poner el orden, mira lo que hace. No, pero hasta eso se... Bueno, ellos se han visto afectados ahora porque como no hay cientos de control no pueden llamar. Claro, no, pero lo digo que tradicionalmente lo han hecho. Tradicionalmente lo han hecho pues no sabe cómo es que se mueve esta maldita baila. Claro, ahora tienen que mandar personalmente a un motorizado ahí para que le pare el tránsito manualmente. Pues ya sí, lo están haciendo así. Ya tú estás viendo mucho tráfico de lo clásico que uno veía de un muchachón lo tráfico. Bueno, y esto se complica porque imagínate tiene que, el recurso humano tiene que ir ahí a compensar esa falta de de funcionamiento de la red semafórica pero no hay suficiente DGC para eso. O sea, ¿cómo vas a poner un DGC en cada luz? Aparte de un país como este, ¿no? Con este sol que hay. La verdad que yo analizando todo lo que hemos dicho aquí y viendo cómo se comportan estos tipos y viendo lo que pasó con con la compañía de Jochi y Gómez, ¿no? Que en el momento en que empezaron a bombardear a la compañía que tenía el contrato, bueno, que tú eras representante de esa compañía para sacarlo de camino, ya tenían todo negociado con Jochi y Gómez. Yo pienso que está pasando exactamente lo mismo ahora. Esta compañía le está diciendo, señores, yo le tengo la solución, tengo la solución gratis. no porque no porque tengo una sensibilidad social especial por la República Dominicana y que me da pena, sencillamente es un asunto capitalista, es un asunto de que mi reputación vale dinero en bolsa. Vamos, y ustedes, esto, el caos que tienen ustedes es una mancha para mí. Yo voy a hacer esta inversión en ustedes en solucionar ese problema. Y reparar mi daño, porque ustedes con su corrupción y con su vaina me han hecho un daño. Bien, vemos aquí como el Intran pues no quiere y el presidente de la República prefiere firmar este bulto de contrato. Esto está muy claro, para mí está muy claro. Ya esta gente tiene una compañía de esas emprendedoras, ya Carlos ha dicho muy bien aquí, que ninguna de esas cinco compañías líderes en este tema se va a meter en eso porque ven cómo se manejan esta gente con los contratos. De hecho, creo que uno habla, pero no solamente uno está culpando a este gobierno, es que todos han hecho lo mismo porque, Carlos, tú también y fuiste quien nos diste esta información, la compañía que daba servicio donde tú eras un empleado de esa compañía, la compañía austriaca, que decide Carlos, mira, nosotros no vamos aquí porque con estos gobiernos no pagan, no pagan a tiempo. Oye, no solamente ella, o sea, fíjate que aquí se manchó reputación de otras empresas que no necesariamente solamente es CAPS, Transcore, la verdadera Transcore, la verdadera SIG Transcore también, o sea, son empresas serias que tienen, SIG Transcore de Sudamérica tiene más de 30 años trabajando, su presidente, una persona muy prestigiosa, muy reconocida en Argentina por su seriedad, también ha sido manchado su nombre, manchada su empresa, su reputación y esta compañía americana lo mismo, o sea, son empresas que le han falsificado el nombre, la firma, uso de todo, pero así como esa, tú tienes compañías inglesas, tú tienes compañías francesas, tú tienes compañías alemanas, que son grandes en este segmento, en el tema de tránsito y transporte, que no les interesa hoy en día República Dominicana porque lo que ha pasado aquí en República Dominicana y te digo, nosotros que sostenemos reuniones todo el tiempo porque no solamente competimos en licitaciones, también somos colegas, hemos conversado, no ha pasado ni en Venezuela, o sea, lo que aquí en República Dominicana pasó en esta licitación pasada con esa publicación, con ese pliego, como todo se llevó, todo se durmió, como fue ese proceso de adjudicación, como se desembolsaron fondos sin haber instalado nada, o sea, eso no ha pasado y como se intentó en el supuesto caso de lo que aparenta, se intentó encubrir, eso no ha pasado en ningún país de los que ya han trabajado, y dice, nunca lo hemos visto, o sea, como es posible que esto pase en República Dominicana, como puede ser que esto sea así, y tú ves las reacciones hoy en día, estamos hablando de una solución de por lo menos 3 millones de dólares si tú tienes que contratar a alguien para que te dé lo que te está dando esta gente, te está donando estos servicios, tú necesitarías contratar una compañía distinta, vas a tener que gastar 3 millones de dólares, 3 millones de dólares más, por lo menos, por lo menos, claro, te están diciendo, nosotros lo hacemos y lo queremos hacer porque es nuestra responsabilidad, y tú lo hacemos sin costo para ti, y tú no quieres, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Obstaculizando, la pregunta es ¿por qué? Pues está clarísimo, está clarísimo, usted en la quinta pata, ahí se lo puede ir respondiendo y puede opinar en la cajita de comentarios, recuerde compartir, recuerde también darle me gusta para seguir creciendo y sintonizarnos en el canal 503 de Wintveo para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión, y también nos pueden ver en las principales plataformas de cable del Cibao Central. ¡Gracias!